Para ti, Arequipa, bailelo, góselo, Arequipa Chicas, una guía para cerrar los camas Y los siguientes es... La cumbia Sale el sol por la mañana Y los sustanan mis penas de amor Sufrir, llorar Por otro amor que no comprende Verás, tan solo verás Me ha dejado tu querer Verás, tan solo verás En el cielo, yo te espero Y muy juntos con la mañana viviremos En el cielo, yo te espero Y muy juntos con la mañana viviremos Donde se los cheleros Una chelita, dos chelitas Y tres chelitas ¡Generaditas! Una chelita, dos chelitas Tres chelitas ¡Generaditas! Y un pochico chévere, chévere Y un pochico chévere, chévere Señoras y señores Señoras y señores Qu德alocampí!!! J dépletas ¡Y Un pochico chévere!! Gubernan, El Chilo Brandi La cumbia La cumbia Duchampí Para la que年 fila Para la que la 찾ala 모 Cristiano Ducruz Un혼 savedo Monazana San pueblo Fernando Vamos a cantar OOM Y腲 chévere At Lean uk Achau Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Y ahora que triste estoy Se ha perdido ese cariño que era mío ¡Viva, muchachita! ¿Dónde andará? ¡Ustedes! ¡Nos metas, palicias! ¡Nos ha sido amor! ¡Nos metas, palicias! ¡Nos metas, palicias! ¡Nos metas! ¡Nos metas, palicias! ¡Nos metas, palicias! ¡Nos metas! Te quiero tanto, ay amor Te quiero tanto, ay amor Qué linda es vivir mi vida así Tener que ser que de mí Y amarte como decir Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Te quiero tanto, ay amor Te quiero tanto, ay amor ¡Gracias, una uva para Gerardo!